Yo como si me hubiese metido en una mitad completa mañana. Blanalyzer, get the fire. Anuel. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así. Yo te cobraba 500 y ahora son 500,000. Yo tengo muchos enemigos, no me puedo dormir. Yo nunca me voy a dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Nunca flow más luma, siempre ríe al G. Y hasta Triple H la hacemos la pediri. Los palos son AR. Fitching. Y yo no soy Romeo.